El rosa, es más en pintura, ¿cómo se obtiene el rosa? Diluyendo el rojo. El rosa se le da un rojo, un rojo venido a menos. Pero entonces podemos tener diferentes colores en la actualeza. Verde, violeta, verde, anaranjado, rojo, amarillo, más anaranjado. No conseguía azul y si sería. Y ya dimos que cuando ponemos un prisma en una fuente de luz blanca, se producen estos colores. Es de luz, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Las plantas verdes como esta de aquí, e incluso las hojas de esta planta, ahí están las hojas. O de esta otra, ahí están las hojas. O de esta otra, este... O de esta otra, ahí están las hojas. Si se lo vean, es conectar el... Facebook de... El teléfono. De esta, ahí está el verde. Sí, está. Que no quiero curar. Me voy a... Me voy a cerrar mi cuello. Oh, qué bonito acá. Adiós. Entonces, estábamos en las flores. Fíjense. Fíjense. Esto se supone que es rojo. Y esto se supone que es verde. Vemos, de hecho, cantidades, como dice, similares, rojo y verde. Es la misma cantidad de luz, pero de diferente tipo de luz. Aún esta también, porque aquí están las hojas. Aproveché que era día de muertos y que había ofrendas. Voy a tomar fotos de... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? Dicen pozo chichita, anaranjado y amarillo. También las hojas del cien pozo chichita, anaranjado, también son verdes. ¿Qué es lo que hay en esas plantas? Lo que hay es esto. Clorofilas. Luteínas. Detacarotenos. Antocianinas. Y coqueño, principalmente. Y lo que vemos verde en las hojas, se obtienen principalmente clorofilas y clorofilas principalmente. ¿Qué es lo que hace que se la verde? Sin embargo, y aquí estamos viendo la cantidad de luz que absorbe de cada uno de los diferentes colores de luz en la luz blanca, que va de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros de longitud de onda entre cresta y cresta. Aquí estamos reflejando cuánta luz violeta absorbe cada uno de estos compuestos químicos que extraemos de las plantas. ¿Cuánta luz verde absorben las clorofilas? Bien, prácticamente nada. Entonces, no están absorbiendo luz verde, por eso las vemos verdes, porque la están reflejando. Entonces, ¿qué color de luz absorben las clorofilas? Pues, de hecho, hay más de un plan. Clorofila varía su estructura química, pero en la parte de la orilla de la molécula. En la parte central es igual, en las clorofilas lo que varía es lo que tiene pegado alrededor de esa parte central. Ya dicen la estructura en su grupo de bioquímica, por favor. Lo que encontramos es que la clorofila, llamada A, absorbe principalmente luz casi violeta y absorbe principalmente ropa. No, violeta, por cierto, más violeta que ropa. Mientras que la clorofila B absorbe más azul en el borde con el verde y absorbe anaranjado, más azul que anaranjado. Cualquier planta que tenga o parte de planta que tenga muchas clorofilas entonces hay color suave, verde. Lo que no se vea verde, como las flores, casi no tienen clorofila. Sí tienen, lo tienen muy poca. Tienen principalmente estos pigmentos, estos compuestos que tienen colores, de hecho un poco como los dibujos van a ver en esta gráfica, rojos, amarillos, anaranjados. Tienen esos colores porque no absorben ese color. Por eso vemos las rosas rojas. Por ejemplo, azú, anaranjados o amarillos. Debido a que tienen luteína, carotena, carotena, carotena. Salvo y ticopedal. Las flores blancas, como mi gato, lo que sucede es que no tienen pigmentos que absorban luz visible. No, o sea, que reflejen luz visible. Que reflejen luz visible. Sí tienen pigmentos, pero no los que reflejan luz visible. De colores visibles. Por ejemplo, el color blanco se debe a la carencia de pigmentos. La gente que tiene tez clara, tiene poco pigmento. Tienen menos pigmento. Si yo tengo muy poco pigmento, en el caso de los humanos, ¿cuál es? La melanina. Mientras más melanina tenga una persona, pues más va a reflejar colores, una parte específica del espectro, dándole ese tono de brillo. De hecho, cuando hay poca melanina, lo que está reflejando la luz, más bien es el... el pigmento rojo de la sangre. La hemoglobina. La hemoglobina. La gente muy blanca se ve rosadita, no porque sea rosada, la mamina roja, desteñida. Le ven rojo con blanco, la rosa. Y lo que estamos viendo es la sangre. Estamos viendo la hemoglobina. Cuando hay suficiente melanina, entonces, lo que está reflejando la luz es la melanina. Formalmente, la gente más blanca, como su servidor, somos mutantes. Soy de los X-Men. Fui discípulo del profesor X. X-6. Charles X-6. Porque originalmente, los humanos, ¿dónde evolucionamos? ¿Cómo es que se? En el este de África. ¿Éramos blancos? No. Éramos bastante modernos. Solo que al haber pigmento, refleja la luz del sol. Sí, en medio de esa parte de África, llega mucha radiación solar. Y había que protegerse. Porque dentro de esa radiación solar, no solamente llega luz blanca. Es decir, dentro de la luz blanca, tenemos el rojo, amarillo, naranjado, verde, ¿cuál es la naranja? Rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, violeta, y por debajo del violeta, el ultravioleta. Y ese atraviesa la piel si no hay suficiente melanina. Entonces, llega a los enlaces químicos de las moléculas como los ácidos nucleicos, provoca cambios en esos enlaces químicos, produce entonces mutaciones y ¿qué puede pasar con la gente? Se mueve. Bueno, puede ser por cáncer. O a lo mejor, sí, principalmente es cáncer. Fíjicamente, melanoma malícola. Ah, bueno, esa es una mutación. De hecho, la gente, actualmente debido a la medicina, a la verdadera medicina, la gente que tiene este tipo de mutaciones puede sobrevivir bastante más tiempo. Pero antes no pasaban de los cinco años. A los cinco años pasaban por una parte del ciclo de los ciclos bioquímicos. Se reincorporaban al ciclo del carbono. Neumonía. Entonces, la medicina ha logrado que la gente que tiene este tipo de mutaciones que los dejan vulnerables a la radiación de la meleta puedan sobrevivir, llegar a adultos y a viejos y hasta reconocirse. Lo que provoca que quizá llegan los niños para el vino, etc. Entonces, estaremos de alguna manera modificando la evolución humana debido a la tecnología llamada medicina. ¿Bien? Sobre todo la tecnología llamada medicina lo sabe en ciencias. La melanina sí refleja ¿qué absorbe la melanina? De qué color se ve la gente que tiene mucha melanina. Como que por... Sería rojo o anaranjado. ¿Sí? Más o menos. Es una mezcla entre anaranjado y rojo quizá verde y un poco de azul. Entonces, ¿qué está absorbiendo la melanina? Principalmente violeta y ultravioleta. Es decir, eso lo refleja. Quien tiene poca melanina absorbe. Entonces, se debe exponer menos a la luz del sol. Porque entonces, si se expone más tiempo, es más probable que reciba más fotones o más luz ultravioleta. Ya dije la palabra en las partículas de la luz. Un luz ultravioleta entonces puede su ADN dañarse. Puede ser que tenga desde un envejecimiento epidérmico, se pone a rodaríntima en frente. O puede ser algo más grave que desarrolle por ejemplo algún tipo de cáncer epidérmico. ¿Bien? Bueno, de ahí la importancia de entender la física de la luz. Ahí está su color real. de opa azul. Por lo mismo, no tiene pigmento. Ay, qué guapo, de opa azul. Sí, no tiene pigmento. Es un mutante. Es que todos los que no somos negros somos mutantes. Todos los que no somos de piel oscura no somos mutantes. Mientras más páginos, más mutantes. tuvieron unas ventajas esa mutación de tener, producir menos pigmento. Porque sí, los homo en general y el homo satis entre ellos evolucionan en el este de África. Pero buscando comida, sustento y nuevos espacios para conseguir más comida finalmente, fuimos emigrando de África hacia Asia hacia Asia y hacia Europa hacia Oceanía y de alguna manera hacia América. Por ahora se den cuenta que los chinos están en todos lados. Todo es Asia. ¿Y si en cambio las personas que son marinas y tienen los ojos pero que son así y bueno, los negritos que tienen ojos de color verde o grises? Ah, también son mutantes. ¿Puede variar la distribución del pigmento? ¿Puede variar? Porque finalmente la pigmentación humana no está controlada por solo un genio. Hay varios genios que influyen en la pigmentación. Sí, hay algunos este... ¿También está el pigmento del cabello? y hay gente de piel oscura con cabello claro. Entonces, hay ahí una serie de combinaciones genéticas que dan finalmente la apariencia de la persona. ¿Profe, cómo se habla cuando tienes un ojo verde y otro de color? ¿Heteropromía? ¿Heteropromía? Esa es otra mutación que podría provocar una distribución diferente. Déjenme ver, ahí está, ok, esa es otra cosa. Eso fue el día de muertos más bien, ojalá, el día de muertos. Me voy a pasar para acá. Bueno, entonces veíamos... Ah, antes. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, ya vimos que la luz cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, delgaza líquido o del líquido al sólido o la luz pasa a través de esos medios de densidad. sufre lo que se llama refracción. Esto lo pueden hacer en su casa un vaso con agua, un vaso cualquiera con agua, un vaso incoloro con agua y consigan un glácer, un glácer rojo de cualquier color y hacen incidir el alz de mi glácer en diferentes ángulos tangentes a las circunferencias en el vaso. Y lo que van a ver es que la luz ya está en línea recta. Aquí está la luz de línea recta, efectivamente. Está el proyector, está apuntando para acá, línea recta, no estoy viendo la imagen ahí en el techo ni en el piso, si hay atrás, la luz ya está en línea recta. salvo que se desvíe cuando pasa de un medio, una densidad, del aire al agua. Y se desvía dependiendo del tipo de luz, el color de luz que ese depende de, vamos a ver ahorita de aquí, ok, pero se desvía, este vaso tiene agua y ¿dónde está la luz que salió en el ácido? A la derecha. A la derecha. No está proyectada, aquí hay una cartulina blanca, de hecho está curveada la cartulina para que no se viera, para que se vea un poco más estética la imagen, no lo dice así. No está en el aire la luz, aquí está proyectada sobre una cartulina, pero en lugar de que saliera el ácido y luz aquí, sale por la derecha. Eso es, refacio, desviación de la luz cuando pasa a un medio de una hacia a la otra. Es agua, viene por el aire, pasa por el agua, sigue por el aire. Cuando llueve, cuando llueve, a veces se modifica el arco iris, porque vemos las cosas incompletas. El arco iris es una ilusión, su forma, como árbol, porque le da no es un árbol, no es un semicírculo, es un semicírculo completo. ahí está. La diferencia es que esta fotografía se tomó desde una aeronave. No, vamos a ver eso. Entonces, se alcanza, ya no quedó en el cuadro de la fotografía, de aquí le falló al fotógrafo, pero lo que vemos es, si lo veo nada más de aquí para arriba, veía el arco iris. El problema es que siempre que estoy parado sobre tierra, el horizonte me impide ver la parte interior de él, el círculo del verdadero arco iris. Y tiene esos colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Aquí lo que veo es blanca, la combinación de los seis colores. ¿Y qué veo aquí? Un segundo arco iris. Siempre se forma, solo que a veces es tan tenue, tan poca da luz que refleja. Que casi no se ve. Mucha gente no lo conoce. Mucha gente se ha dado cuenta que siempre que hay un arco iris hay otro por ahí. Lo que nunca hay y nunca van a encontrar es la olla de oro al final del arco iris. ¿Por qué? Porque no tiene el final. Los duendes irlandeses estaban equivocados. Los despechados. ¿Y qué característica tiene el segundo arco iris o el segundo círculo de luz? Está invertido a plazo fijo. No, no. Está invertido en los colores. Sería del centro radial hacia la orilla hacia la fría y hacia la violeta azul, verde, amarillo, naranjado, rojo. Y el segundo arco iris sería rojo, naranjado, amarillo, verde, azul, maravillito. En el resto vemos un blanca y aquí vemos un blanco que se está listando. De hecho, esto, yo no entiendo por qué no están en los libros de física. Porque en el óptica de Newton sí está. En el libro óptica de Newton reviste, no lo pueden encontrar en internet, lo pueden trabajar en forma de PDF. Están ahí los diagramas originales de Newton y él describe el arco iris como esto. Porque él estudia cómo se forma a través de una gota. Y una gota es casi una cera, es una semisfera, dependiendo de cómo la pesca una. Es cierto, siempre dibujamos a la gotita así de forma de gota, pero las gotas no tienen esa forma, realmente, cuando son gotas independientes. Tienen esa forma debido a que están colgadas del recipiente de la fuente a la cual van a caer. Del grijo, por ejemplo. O una vez que se suelta la gota, toma forma esférica durante un pequeño instante. Después se van a modificar su forma. ¿Cuál sea la forma? Si está gravitando, si está cayendo, se está encontrando contra el aire. ¿Depende de la distancia que esté recorriendo y la columna de la a través de la cual esté pasando? El aire, ejerce resistencia o presión sobre la gota y entonces la gota se aplasta debajo. Se ve ovalada, ya no se ve esférica. Si uno puede tener una gota esférica y es fácil, consigue hacer una pecera, tínenla de agua, ilumínenla con un proyectador y van a ver atrás un circoiris, un cicloiris. no un arcoiris, sino un cicloiris. Lo pueden hacer fácilmente en tu casa de esa manera. Y eso lo escribió Newton. Es debido a la refracción de la luz cuando pasa el aire al agua en la gota y luego en la pared del extremo de la gota hay una parte de la luz que se refleja en un espejo que resulta ser cóncavo y entonces emite la luz hacia donde está uno y es entonces cuando uno ve el arcoiris. No vemos la luz que pasa, no, la luz que pasa se sigue. Lo que uno está viendo es la luz reflejada en la pared opuesta de la gota y ese es el verdadero arcoiris. Por supuesto, son muchas gotas, son múltiples gotas que en el caso de lo que vemos en la gota. Y eso es la acción y reflexión juntas. Reflexión y refracción juntas. El color de luz es lo que entono o la frecuencia al sonido. El color, dado que la luz se comporta como una onda, se refleja, se refracta y el sonido también es una onda, se refleja, se refracta ambos tienen propiedades de ondas como la longitud de la onda o frecuencia. Mientras que en la luz, la frecuencia hace que haya luz de diferentes colores, en el sonido, la frecuencia hace que haya sonidos de diferentes tonos o notas. Aparte está el timbre. El timbre depende de la composición y la forma del instrumento y el comodidad. Si son cuerdas o si son locas, si son cuerdas o son metales o son vientos, maderas, por ejemplo, o si son, de hecho también las arpas son instrumentos de cuerdas y estos serían percusiones. El silrófono, el vibráfono, los tambores, tímpanos, la marimba son instrumentos de percusión. Las guitarras también son de cuerdas. Serán cuerdas, más cuerdas, más cuerdas. Los demás son una bola de locas. ¿Entienden? ¿Pueden tener la misma tonalidad o la misma nota? Incluso el mismo intervalo de notas. Vamos a ver si por aquí ¿cuáles tienen los intervalos de notas? El tronco con el barril. Bien, este, casi con este. Este es el horno francés. Ah, la tuba y el bajo. La tuba y el bajo tienen más sonido más o menos el mismo intervalo de notas o espectro de sonido. Lo que varía es el tiempo porque mientras que este es un metal a través del cual pasa aire, esta es una cuerda vibrando en una caja metálica. metálica de madera. Ok. Ahora, vimos entonces que la luz al pasar a través de un medio de diferencia intensidad se refracta y salen luces de diferentes colores son las verdaderías que hay. No existe la luz blanca. Es una combinación de las luces de colores que ya mencionamos. Y también cuando algo se calienta puede emitir luz. Si esa luz que emite es blanca como pareja, pareja blanca como la que tenemos aquí en las cuentas blanca medio blanquecina ahora esto que se va aquí blanco en realidad no es blanco recordemos es una combinación de los colores que ya vimos rojo, narcado, amarillo, verde, violeta. Si ponemos una lupa o amplificamos o vemos con mayor resolución en esa región de notas o de colores de luz que está emitiendo este sonido pues imaginemos que tratáramos de ver aquí adentro adentro de la vibración de la cuerda o del instrumento lo hacíamos pero en el caso de la luz que fue algo que surgió a partir de los experimentos de Munchen y Kirchhoff Munchen y Kirchhoff encontraron que diferentes elementos químicos diferentes átomos emitían luz de diferentes colores por ejemplo si quemamos gas natural o metano o propano o metano que todos tienen carbono hidrógeno principalmente emiten luz azul cuando se quema bien emiten luz azul algo de amarillo si la temperatura es más baja pero si quemamos si le ponemos a ese mechero de Munchen le ponemos sal sal de cocina o sal de mesa que no mismo sal de mar vamos